Nuestra experta, Violeta Jazz, para más sobre el pronóstico. Así es, Iris, la nieve fue muy de repente, llegaba de repente y también se iba de repente. Entonces, las condiciones eran muy diferentes sobre varias partes de la zona. La nieve era breve, pero también muy, muy intensa. Por el momento, las temperaturas cerca a 32, esto en el sur de Filadelfia, un poco más frío, al noroeste de la ciudad. Estamos a 28 en la zona de Mukunji, South Mountain, 27, Whitehall, 31 grados. Y en Walnutport, también a 30, un poco más frío. Aquí sobre el condado de Berks, Hopewell, 28, Redding, igual. Y en la zona de Sinking Spring, también a 28 a esta hora de la tarde. Sin embargo, la sensación térmica entre 5 y 10 grados más baja significa que se está sintiendo como 26 en la zona de Filadelfia, 22 en la zona de Pottstown, 31 grados en Allentown y 20 ya en la zona de Redding Millville. De hecho, también a 20 grados para la sensación térmica. Las neviscas se van a disminuir en las próximas horas. Ya la verdad no queda mucho, pero mañana nos toca otra ronda de nieve para partes de la zona y quizás aguaceros en otras partes. Aparte de eso, parece que volverá el aire frío. Esto es principalmente para la segunda parte de nuestra semana laboral. Lo que estamos vigilando para mañana es este disturbio que va cruzando los grandes lagos. Podemos ver que va produciendo nieve para partes de Wisconsin y también Michigan. Va pasando por la zona de Green Bay. Me parece que la energía principal en asociación con esto se mantendrá hacia nuestro norte, pero podemos ver aquí tenemos las 8 de la mañana. Mañana vamos a estar hablando de nieve en principalmente el norte de la zona. Entonces, en esa zona sí se espera nieve ligera. Quizás el Valle de Lehigh subiendo hacia la zona de los Poconos. Y luego, mientras va llegando el resto de las precipitaciones, es posible que las temperaturas, al menos en Filadelfia, sean muy altas para que venga algo de nieve. Fíjense que se empieza a cambiar a lluvia, ya que estará acercándose a Filadelfia para la tarde, cuando las temperaturas estarán más altas. Y luego eso se empieza a desplazar hacia nuestro norte. Se empieza a juntar otro disturbio hacia nuestro oeste, pero esto más que nada ingresará aire más frío para nosotros para la segunda parte de la semana. Fíjense que ya el jueves 38 la temperatura máxima y luego el viernes 34 nada más. Entonces, definitivamente, vamos a empezar a notar esa diferencia para finalizar nuestra semana laboral. Para repasar, mañana estamos hablando de nieve ligera en partes de la zona, 40 para nuestra máxima. Luego empieza a subir la temperatura, pero será muy breve. Rápidamente se pone más frío el jueves y el viernes. Y el patrón me parece que ya a partir del miércoles se mantiene relativamente tranquilo. Definitivamente con temperaturas frías que se quedan con nosotros el resto de la semana, pero no mucha actividad de precipitaciones, al menos hasta el domingo, cuando se acercará el próximo disturbio. Así que a los que no irán al Super Bowl como tal, pues verlo en casa. Exactamente, tranquilo, porque me parece que estará llegando nuestra próxima tormenta. Muchísimas gracias, Violeta. Cambiamos ahora de tema. Y es que...